de la gran radio cadena de oro presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Saludos amigos radioescuchas y bienvenidos a este, esta es la última semana ya, verdad? La última semana de febrero, efectivamente, gracias por la ayuda, mi estimado, pues, salió un poquito, pues, pero salió. Nos quedan tres días nada más, verdad? O dos días para el pago. Son 28 días. Tenemos, qué rápido es el tiempo, no? El jueves, el primero de marzo, vamos a tener una audición especial sobre este, el día nacional del periodista nicaragüense. Bueno, comencemos hablando del arranque de la semana en materia del clima y efectivamente el pronóstico es que va a apretar el calor, las lluvias, al menos en el Pacífico, deberían retirarse un poco más debido a que las altas presiones atmosféricas marítimas van a continuar esta semana. Los vientos van a moderar, dice Ineter. Las temperaturas actualmente, por ejemplo, en Occidente, están arriba de los 31 grados centígrados. Estamos hablando de entre 31 y 33, perdón, en la zona central, o sea, en Managua, Carazo, Masaya, arriba, y en Occidente está entre 34 y 36 grados centígrados. O sea, ya vamos buscando los calores típicos de marzo y sobre todo para abril, cuando ya llegamos a los 40 grados. Pues bien, actualmente las temperaturas están altas en la zona del Pacífico, mientras en el norte y zona central, las temperaturas oscilan máximas entre 28 y 30 grados. Ginoteca entre 23 y 25, actualmente en San Isidro 30 y 32, mientras en el Caribe entre 28 y 30 grados. El viento, el viento actualmente en la zona del Pacífico entre 10 y 20 kilómetros por hora, con racha de 30 a 45, sobre todo en Managua, en los departamentos centrales del Pacífico. En el Caribe, un poquito más sosegado, la misma velocidad, 10 a 20 kilómetros por hora, pero las rachas son hasta 45 grados. Para esta noche, entonces, debemos esperar temperatura mínima de 27 y 29 grados. Va a estar un poquito caliente, entonces. Las noches comienzan a calentarse, aunque las madrugadas van a seguir siendo frescas, según este informe. Entre 24 y 26 grados, y en el Caribe van a estar entre 23 y 25 las temperaturas mínimas. Las lluvias en el Caribe continúan. Según este informe, en el Pacífico habrá llovinas ligeras, pero en el sur, el sur del litoral, en Rivas, entonces, con lo que la, esta inestabilidad del tiempo se van a mantener. En los lagos, en el lago Cozibolca también habrá llovinas aisladas, dicen las autoridades del tiempo. Mañana va a salir el sol a las 6 con 2 de la mañana y se va a ocultar a las 5.54. Eso va a ser mañana. Ineterma tiene la advertencia de que los vientos son un peligro para la navegación y, sobre todo, la pesca artesanal. Bueno, así nos vamos, entonces, a los primeros avances y titulares de la audición de hoy. Un grupo de 5 hombres armados quemaron esta madrugada la sede de la alcaldía filial de la comunidad del Corozo. Eso está en el municipio de Prinzapolca, en el Caribe Norte. Radio Huracán Ciuna informó que los comunitarios informaron que poco antes de la medianoche estos armados, 5 personas, se pasearon por el caserío y luego procedieron a incendiar la alcaldía filial. Ahí no hay una alcaldía, lo que hay es una oficina que presta servicios de alcaldía, pero que depende de Prinzapolca. Actualmente, la alcaldía de Prinzapolca la controla el Frente Sandinista. El ejército de Nicaragua, a través de tropas del batallón ecológico que atiende en esta zona, mandó una patrulla a primeras horas de la mañana. Comenzaron las investigaciones porque los hombres armados se fueron en horas de la madrugada también. No se ha identificado cuál es el tipo de hombres armados, porque ahora oficialmente son delincuentes y extraoficialmente se dice que son grupos armados con objetivos políticos. El Corozo es una comunidad del Caribe Norte en la que ha habido mucha inseguridad ciudadana, mucha violencia en los últimos meses. En diciembre del año 2014, un grupo armado de unos 10 personas atacó este mismo puesto policial. En esa ocasión, el ataque fue repelido por cinco oficiales de la Policía Nacional y dejó muchos daños en infraestructura. El 13 de julio del año 2015, a las 4.30 de la madrugada, este puesto policial y de la alcaldía de Prinzapolca volvió a ser atacado por unos 15 elementos armados que le pegaron fuego a las instalaciones. Quemaron una moto de la policía, saquearon las municiones, se llevaron un fusilaca, tres escopetas y un rifle calibre 22. La situación es bastante confusa y adicionalmente el ejército de Nicaragua ha comenzado a darle protección militar a las máquinas de, a las maquinarias de Enatrel que están colocando postes en la carretera que va desde Yaoya, en el municipio de Ciuna, hasta Cucalaya, jurisdicción del municipio de Rosita, esto en el triángulo minero de la región autónoma del Caribe Norte. El periodista Gilberto Artola García, de Radio Huracán Ciuna, informó que las tropas de la octava región militar a cargo del batallón ecológico han comenzado a darle protección a la labor, al movimiento de las maquinarias y personal de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica Estatal, que están haciendo, están instalando postes del tendido eléctrico en esa vía. El operativo de protección y seguridad de las maquinarias se da en el marco del cumplimiento de un plan para evitar ataques como el que se ha producido esta madrugada En diciembre del año 2013, un grupo armado, que el ejército calificó de delincuencial en su momento, unos seis, todos armados con aca, le pegaron fuego en la comunidad de Coperna a 28 kilómetros de Ciuna, a una aplanadora y dos grúas propiedad de Natrel. Aún recordamos esas fotografías y como este hecho, uno de los hechos que comenzó a darle forma a la tesis de que había grupos armados con motivos políticos. En abril del 2014, en la comunidad de Orofino, Coperna, fueron quemadas otras tres máquinas propiedad de la alcaldía de Ciuna, ocasionando pérdidas a la localidad de 10.6 millones de cordobas, según el informe del periodista. Ahora, paralelamente a esto, esta es una zona en donde operan cultivadores y traficantes de drogas. El pasado 21 de enero, perdón, 31 de enero, la Policía Nacional detuvo a un grupo, desarticuló a un grupo que tenía sembradas 3.160 plantas de marihuana. Esto es en la zona de Prinzapolca y Mulucucú. Las plantitas ya tenían entre un metro y un metro cuarenta, las habían camuflado en una plantación de maíz, porque esta es una de las principales productoras de marihuana que luego son trasegadas hacia los centros urbanos del Pacífico. El principal abastecedor de marihuana, de Managua, por ejemplo, está ahí, en la zona norte. Aquí se detuvo a Juan Antonio Centeno Mendoza, el dueño de la propiedad, y a los encargados de cuidar el plantillo. Se les detuvo también rifles calibre 22 y semillas de marihuana, entre otros. Unas 500 familias de chacaraseca están viviendo escasez de agua potable y están pidiendo de manera inmediata una solución por parte de las autoridades. De acuerdo a denuncias de los pobladores, van a cumplir una semana sin el servicio de agua potable. Algunos han tenido, inclusive dicen las autoridades, han tenido que viajar largas distancias para poder llevar agua a sus casas y la incapacidad de las autoridades de NACAL de poder resolver este problema. En este lugar, hubo un grupo de monjas que instalaron el proyecto de agua. Estamos hablando de chacaraseca. Cuando ya estuvo estabilizado el servicio y abastecimiento de agua, se nombró una junta directiva para que administrara este proyecto. La junta directiva inmediatamente le subió el costo del barril de agua y empezó a cobrar 17 Córdobas por metro cuadrado. Esto significa, para las personas, un gasto de entre 300 a 400 metros, perdón, Córdoba mensuales como promedio por el gasto de agua. Ahora resulta que después de una cantidad de problemas de los administradores y los pobladores, no hay agua. Algunos señalan que el motivo del cual no hay agua es porque se la está llevando toda la producción agrícola de la zona. Este es una zona pedrera. O sea, de aquí se extrae piedra para construcción, inclusive para reparar trochas y caminos, que no ha podido ser... que al parecer ha monopolizado o está monopolizando la compra de agua. Los problemas se están generalizando en este campo. Desde hace un mes y medio fue interrumpido el abastecimiento de agua a Masachapa, el viejo Pochomil, el barrio Luxemburgo. Estamos hablando de una zona turística muy importante del departamento de Managua, del balneario de los capitalinos. Alvin Castro, el delegado del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantar de Diados, no ha resuelto el problema que afecta ya a miles de pobladores, además de hoteles y restaurantes que no tienen el abastecimiento directo de agua potable y están comprando, están adquiriendo a pipas que le llevan el precio de líquido, el líquido a precios altos según nos han informado. Además, al parecer, Alvin Castro le ha dado prioridad a la venta o a la entrega de agua a los cañaverales vecinos de Masachapa, Pochomil y el barrio Luxemburgo y ha desabastecido a los pobladores. Esto hay que investigarlo. A propósito de cómo funciona ENACAL, realmente es lamentable lo que ocurrió este fin de semana en la calle aquí cerca, en Altamira, la calle que va del Banco BDF, el semáforo que está ahí al semáforo de la Vicky, en donde llegaron a, después de casi cinco meses de que estaba filtrando agua, una de las tuberías estaba rota, después de prácticamente cinco meses de que se denunciara esto, se apareció una cuadrilla. La cuadrilla lo que hizo fue abrir un hoyo. No logró resolver el problema, pero sí dejó el hoyo abierto. Apenas lo cubrieron con algunas piedras y con algunas ramas. Esto ha ocasionado un problema sumamente serio, porque el hoyo es tan grande que bloquearon uno de los dos, porque solo tiene un carril, un carril de ida y otro de venida. Entonces, uno de los carriles está bloqueado, con lo que complicaron el tráfico en una zona en donde pasan miles de vehículos diariamente, según se nos han comentado, nos han informado vecinos de esa zona. Los constructores informales, o sea, aquellos que andan por su cuenta, aquellos que no tienen, que no están establecidos como una empresa, se han convertido en los principales enemigos de las constructoras. Lo ha reiterado Rodrigo Pereira, quien es el presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, que llamó a las autoridades a poner el orden en el sector construcción, que comienza a sufrir los efectos de la caída de la demanda. Pereira dice que muchas personas e empresas se están decantando por estos grupos, o estas empresitas, ilegales o informales más bien, que no tienen escrúpulos en no garantizar la calidad de materiales, por ejemplo, o de solidez en la construcción a las empresas. Pereira dice que está afectando a las constructoras, que tienen sus costos, y lo más grave de todo, dice, es que el tipo de vivienda o de edificio que están construyendo podría resultar fatal a la hora de una situación como un terremoto o un desastre natural. Nicaragua está entre los países más afectados por el cambio climático, por lo que deben tomarse medidas preventivas a tiempo, ha comentado la especialista en mitigación de riesgos, Claudia Rivera, quien vamos a escuchar dentro de poco. La gente ha reaccionado el día de hoy a la revelación de que los diputados aumentaron el salario 5%. No solo representantes de comisiones de derechos humanos, sino que personas consultadas en la CAI, han rechazado que los diputados, que ya tienen un salario muy por encima del promedio nacional, se hayan recetado esto sin ver que el país está en una política de ahorro, en una política de reducción de gastos, y que tenían que haber sido consecuentes con esto al evitar o renunciar a un incremento como el del 5%. Recientemente la Corte Suprema de Justicia denunció que hay universidades que no cumplen el requisito, que su currículum de estudios no son suficientes como para que sus títulos o sus egresados tengan la confianza de instituciones como la Corte Suprema de Justicia. Entre ellas se incluía la Universidad Evangélica, cuyos títulos ya no reconoce hasta ahora la Corte Suprema de Justicia. Hablo de los títulos de los egresados de la carrera de Derecho. Hoy ha reaccionado Benjamín Cortés Marchena en nombre de esta universidad y dice que los profesionales que están sacando son de una calidad más que aceptable, lo cual pues viene a revivir esta discusión que planteó la Corte Suprema de Justicia la semana pasada. Bueno, es la una de la tarde, una de la tarde con siete minutos, hacemos un cambio, regresamos. 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro La calle El único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, parándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por Cinco Pesitos La calle La calle Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento 880 Kilohertz y para el mundo RadioElPensamiento.com RadioElPensamiento.com Radio El Pensamiento La emisora más libre para opinar e informar Radio El Pensamiento Gracias. 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 Gracias.